Todos los competidores preparados, todos listos y largaron la cuarta carrera, premio Casa Histórica de Tucumán. Rápidamente sale a sala delantera el número 1 con ventaja sobre el 3 que viene rápido a buscarlo por el centro de la cancha, muy cerca lo hace el número 6. Viene ganando terreno también el número 5, muy cerca de este se viene desempeñando el 7 y el 8 abierto lo hace el número 9. Los participantes ahora van doblando el codo en la vanguardia como puntero se viene desempeñando por el centro de la cancha el competidor número 3. Muy cerca de este lo hace el número 1, gana terreno el 6, el 7, el 5, más atrás el 8. Muy cerca corre el número 2, entre ambos viene desempeñándose rápidamente busca a los punteros el número 10, cerrando la marcha lo hace el 2 y los punteros ya pisaron la alfombra dorada de la recta final. Último 400 metros de carrera que ambos punteros viene desempeñándose el competidor número 1 Boncamarade con Miguel Pérez, la vanguardia, acciona con ventajas sobre el 7, el rigor del látigo el número 3, más atrás el 8, desde el fondo el 5, más atrás el 12, el 6. Van a descontar los últimos metros para el disco, el 1. Varios cuerpos de ventaja, el 1, la vanguardia, 1 con ventajas apreciables, sobre el 7, el 8, el 3, el 6 y cruzaron el disco. Varios cuerpos de ventajas. A un costado del olvido, mis sueños madurarán.